La estación biológica y el sendero Los Coyotes han quedado oficialmente inaugurados este fin de semana. El volcán Santiago, una de las riquezas más valiosas de Nicaragua, abre sus puertas para el turismo científico y esparcimiento. Esto va a permitir también que vengan los volcanólogos, que puedan venir también otros científicos a realizar estudios. La estación biológica presta servicio de hospedaje, hospedaje en unos sitios bastante acogedores, con sus servicios higiénicos, cocinas compartidas, cocinas individuales. Vean la importancia de lo que es un bosque trópico seco dentro de nuestra Reserva Nacional. La apertura de la estación biológica y los senderos apuesta por mostrar otra visión de lo que es el turismo en Nicaragua. Hay una vía escénica increíble porque ese es otro de los servicios, el avistamiento de ave, avistamiento del paisaje y toda la diversidad que podemos apreciar de día y de noche. Porque Nicaragua tiene ese elemento también cautivador que tanto le gusta a nuestros visitantes por esa calidez humana, por la hospitalidad. Vivir en la aventura de estar en un volcán activo, recorrer, tener recorridos nocturnos. Esta es una nueva fase de turismo que contempla el contacto directo con la naturaleza que está dentro de uno de los ejes de trabajo del gobierno que busca dinamizar la economía del país. Esto fortalecerá nuestra oferta y por supuesto permitirá que haya pernoctación también en el parque natural Volcán Masaya. Está la página web a través de Marena, www.marena.gov.ni, ahí están los distintos contactos donde nosotros podemos comunicarnos para hacer las distintas reservaciones. Va a oscilar entre 20 a 25 dólares la habitación el día completo. Con imágenes de Guillermo Quirós, Verónica Palacios, Crónica TN8.